Un autobús de la empresa José Leonel que hace recorrido del caserío Las Cruces del Cantón Piedra Parada del municipio de Chilanga que se dirigía a San Francisco Gotera se accidentó y se fue a un abismo de aproximadamente 50 metros. Cuatro pasajeros, motorista y cobrador, salieron ilesos. Mire, por mi persona lo que yo pude ver y sentir es que en el momento que yo vi que el bus se invocó hacia el barranco yo, mis intenciones fue tirarme, ¿verdad? Yo, tirarme hacia la calle nuevamente, lastimosamente. Cuando yo brinqué o salté, como decimos, ya salté para adentro del bus porque ya el primer giro del bus ya estaba dando, ya iba la primera vuelta del bus. Entonces yo pude, cuando yo salté, salté para el lado del techo impacté con la cabeza en el techo. Luego, cuando el bus volvió a dar vuelta, me volvió a tirar para atrás de ahí luego, nuevamente yo me agarré, pero fue de más, volvió a dar vuelta, me volvió a tirar para adelante y así hasta que dio aproximadamente tres vueltas, hasta que se desplazó ya deslizado, ¿verdad? hasta donde se encuentra el autobús. Pasajeros venían cuatro personas y nosotros dos como trabajadores de la unidad. Tres hombres con nosotros y tres mujeres, ¿verdad? Una señora, qué cosa, de 60 años. El autobús se precipitó a un abismo de unos 50 metros donde dio varias vueltas hasta caer en la profundidad, pero las personas, cuatro pasajeros, el motorista y el cobrador, fueron rescatados por vecinos del lugar. Se dijo que fue falla de dirección la que causó el accidente. Fue una falla mecánica lo que fue el fallo de dirección, ¿verdad? La barra de dirección fue que ocasionó que, como podemos ver ahí, existe una media curva en la que el volante tiene que girarse, ¿verdad? Entonces ahí cuando el joven motorista, él vino y giró, ahí la falla de la barra de dirección fue que se presentó, ¿verdad? Entonces ahí como podemos ver ese lugar es bien barrancoso. Entonces ahí, él cuando vio, él se subió a unas piedras que estaban ahí. Esas piedras como que lo impulsaron a él hacia abajo, pues. Hace unos dos años este autobús prendió fuego por problemas eléctricos, pero fue reparado y puesto a circular. Es de que la señora que fue trasladada hacia el hospital solamente llevaba lo que era una herida a la altura de su frente, ¿verdad? Y el motorista que llevaba unas dolencias en la espalda, ya las demás personas, lo que es mi persona y los demás, ellos gracias a Dios están bien porque ellos lograron desplazarse a su lugar donde se dirigían, ¿verdad? Hacia su trabajo, hacia San Francisco Botera. Pasó un automóvil y ahí lograron irse ellos. Según se conoció, este medio de transporte dentro de unos tres meses sería sacado de circulación por haber claudicado su vida útil. Sí, ¿verdad? Él ya estaba cumpliendo su tiempo, pero hasta el momento lo que era fallos no andaba dando, ¿verdad? Pero sí, el tiempo de él sí ya estaba aproximadamente meses, ¿verdad? Los que le quedaban. Los habitantes del lugar llamaron a las autoridades gubernamentales y municipales a mejorar las condiciones de la calle, donde todos los días circulan. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.